Tinelli, buen día, ¿cómo le va? Demarcación. Demarcación. Buen día, Rebeca Bortoleto le habla. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, mire, lo que nosotros queríamos corroborar con ustedes es si había existido algún episodio para con el colectivo de Andesmar, este colectivo llevaba a los jugadores de talleres. Exactamente. Si habían tenido pedradas o algún episodio. No, negativo. Negativo porque el coche, como salió, ingresó nuevamente acá a la base. O sea, en buen estado y sin tener ninguna pedrada. Exactamente. Lo que echaría por tierra el argumento de que necesitaban ir las motos marcando a los costados porque la gente le tiraba piedras. No, no, negativo. No tiene ninguna marca al costado. En ningún lado tiene la marca. El colectivo, como salió de acá de la base, ingresó nuevamente a la base. ¿Los choferes refirieron en algún momento de algún incidente a los costados? No, no. Yo estuve con el chofer antes que saliera y estuve cuando llego con el conductor y él en ningún momento le pregunté, yo inclusive, y en ningún momento él le pregunté si pasó algo. No, me dice, todo normal. Normal. Y yo revisé la unidad y estaba todo normal la unidad. Por eso muy extraño nos pareció. No hubo piedras, no hubo incidentes, no hubo nada. Claro. O sea, todo tranquilo, Martinelli. Exactamente, todo perfectamente bien. Le agradezco el contacto, era corroborar eso, es muy amable. Bueno, de nada, señorita. Adiós. Adiós.